Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doylo hoy, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. El Salvador es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré.